¡Jijí, jijí, jijí, jijí! ¡Venme, ven! also, Venme! Bueno, continuamos con esta transmisión especial de esta romería, a la Mauta José Carlos Mariategui, nos encontramos ya, como saben, en pandemia los cementerios están cerrados, no nos han permitido obviamente el ingreso, estamos nosotros de manera disciplinada y ordenada, esperando a que la militancia se ordene en esta parte de acá, estamos aquí en las afueras del presbítero, ahí está. Este es el monumento a la tumba de la Mauta José Carlos Mariategui, ahí estamos. Y bueno, acá continuamos esta transmisión. Bueno, entonces tú ves que él no negó el... Claro. Espérate, espérate, hay que hacer espacio acá para poner el carro para la munición. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Abran, abran un poco más. Como un pasaje. Así como un pasaje. Dejen libre al medio. A los costados, así mejor a los costados. A los costados, porque dejen abiertos en el costado. Retrocedan un poco más, retrocedan más. Debajo, debajo, debajo. En breve, en breve vamos a dar inicio a esta pequeña ceremonia que vamos a realizar. En conmemoración de un aniversario más del fallecimiento de nuestro amauta, José Carlos María Tegui. Y compañeras, compañeros, camaradas, acá lo que ha habido es una censura, ¿no? Porque lo que han hecho es cerrar el cementerio de manera arbitraria y dar directiva expresa de que no entremos, ¿no? Que es lo que ha pasado en la otra puerta, como ustedes han visto. Y han puesto candado, ¿no? Cuando eso no se hace. Pero frente a esa situación, el acto continúa. Y nosotros estamos acá en homenaje a la Mauta, en homenaje al fundador del partido. El arreglo floral está llegando también, está entrando. Y vamos a iniciar esta ceremonia. Recuerden que luego en el local nos espera un compartir pequeño. Vamos a iniciar esta ceremonia con unas palabras iniciales de nuestro secretario general, Manuel Guerra Velázquez. Un fuerte aplauso, camaradas, en esta jornada marialista. ¡Viva! ¡Viva el Partido Fuente de Fuente de Fuente de Roja! ¡Viva! ¡Viva el Partido Fuente de Fuente de Roja! ¡Viva! ¡Viva el Partido Fuente de Fuente de Roja! ¡Viva! ¡Viva! Queridos, queridas camaradas, queridos camaradas, compañeros y compañeras. Después de dos años, nuestro partido asiste nuevamente a este compromiso y a esta reafirmación de nuestra militancia y nuestros principios ante nuestro gran camarada de la Mauta José Carlos Mariátegui. Venimos no acá a cumplir solamente un vito, a cumplir una fecha de calendario. Nos mueve a nosotros la convicción de que hoy en día, así como está la situación en el Perú, con una crisis tan profunda, tan grave, necesitamos más que nunca volver a nuestro amado Tamariátegui. Porque abrir un nuevo rumbo a nuestra patria tiene un contenido profundamente ético y moral. La legislación moral es fundamental para abrir un nuevo rumbo a nuestra patria. En condiciones en que nuestro país está prácticamente en el hoyo, está en el pantano. En que la política es adelgada, en que las clases dominantes están en decadencia. En Perú parece que no tuviera rumbo, que no tuviera horizonte. Y lo cual no es cierto. En estas épocas de crisis se ve con mayor claridad que necesitamos mirar el horizonte. Necesitamos mirar la situación de conjunto, no solamente la coyuntura, no solamente nuestras necesidades cotidianas, la política menuda. El Perú necesita que en este partido se coloque y sea el eje fundamental que señala un rumbo, señala un camino para abrir una nueva etapa histórica en el país. Sin un partido con esas características, sin un partido que sepa mirar el horizonte, que sepa conducir y que se abran las masas camaradas. Nosotros necesitamos un partido de los militantes, de los comités, formamos a las masas. Trabajemos con un espíritu profundamente unitario. Ningún cambio en el Perú se va a hacer sin unidad, sin la más amplia unidad. Y el partido tiene que ser el campeón, el líder, el conductor de este espíritu unitario que debe cristalizarse en toda la población. Por eso, camaradas, nosotros reconocemos el sacrificio de todos ustedes, reconocemos el trabajo de nuestros militantes, que a lo largo y ancho del país se ponen de pie y se vuelcan a las masas. Y vamos adelante con convicción en el ordenamiento partidario. Este es un asunto que requiere muchos sacrificios de esta parte. Requiere que tengamos la voluntad de cambiar. A María Ártegui está que tomarlo no solamente como un referente, no solamente necesitar sus citas de vez en cuando, necesitamos asumir el espíritu de María Ártegui. La forma como integró la política, esa visión que tuvo, ese comportamiento ético y moral fundamental en nuestros días. Eso es lo que debemos aprender y es lo que debemos tomar de María Ártegui. Y nuestro partido necesita hoy en día asumirlo, y por eso es la consigna que traemos en esta oportunidad, María Ártegui nos une. María Ártegui debe unirnos no solamente a los comunistas, María Ártegui debe unirnos a la izquierda, a los centros populares, a todo el país que quiere cambiar. Se convierte la Mauta en el referente fundamental para el cambio en este país. Eso es lo que debemos afirmar en esta oportunidad, camaradas, y por eso nosotros asumimos nuestro compromiso como dirección partidaria de trabajar en esta orientación en este sentido. Camaradas, ¡Vive la Mauta José Carlos María Ártegui! ¡Viva la Unidad de Izquierda Peruana! ¡Viva! ¡Vive el socialismo peruano! ¡Viva! ¡Vive el Perú! ¡Viva! Gracias, camaradas. A continuación, camaradas, vamos a dar la palabra al presidente del partido, camarada Alberto Moreno Rojas, quien en esta jornada marietaísta está presente y a quien saludamos con el cariño y las palmas revolucionarias de siempre. ¡Viva! A continuación, camaradas, mujeres, varones, jóvenes, niños que nos acompañan en esta jornada. Primero, felicitarles, porque después de dos años de la pandemia que hemos vivido, de esta situación de comunicación nacional que estamos observando, de esta circunstancia de pesimismo que se presenta en muchos sectores de la población frente a una situación que ven, si no le pudiera salida. Estar acá presente, mantener en colme la confianza de nuestros ideales, persistir en el mensaje y en la práctica de la marietaí es extraordinario. Es el punto de partida de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Renovarnos como partido. Actualizar nuestras formas de trabajar y relacionarnos con la gente. Prepararnos para lo que viene. Son tiempos de mucha inseguridad. Hace poco, uno de los intelectuales que llegó a ser presidente de la Universidad de la República emitió un mensaje. El micro hay que ver. Sí. En el cual, lo que plantea es también algo así de la necesidad de rescatar a este país de la ruina. Porque eso se aprende. Como se ha dicho bien, lo que une, lo que articula, lo que da fe, lo que da confianza a la gente, certidumbre de futuro, es la fuerza moral. Y la cuestión moral es mucho más que la corrupción. La corrupción es una expresión de esa descomposición moral que tenemos. Donde no hay ausencia de valores, no hay objetivos, no existen ya ideales. Todo es el momento, la circunstancia. ¿Cómo me aprovecho de esta situación? Un país enfermo es lo que tenemos. Y el escenario mundial tampoco es óptimo, no es fácil. Y un reordenamiento global de fuerzas que va a durar toda esta década de consecuencias imprevisibles. Y en todo ese proceso hay un también resurgimiento de las fuerzas progresistas de izquierda. Hay una búsqueda de respuesta también en nuestro país. Y nosotros tenemos que prepararnos para esa situación, Comandadas. Insisto, prepararnos, capacitarlos. Estar en condiciones de orientar, de conducir, de dar rumbo a esa enorme masa que quiere que las cosas cambien, pero que no encuentra todavía el liderazgo político y moral. Muchos creen que estamos frente a un gobierno de izquierda, incluso lo acusan de comunista. El objetivo, lógicamente, es degradar la palabra socialismo. Degradar la palabra comunismo, desacreditarla, para que la gente no crea que una situación en la cual lo que está en bancarrota es el modelo de Estado y el modelo de economía y el modelo, si podemos hablar de modelo, la conducta moral en descomposición. La crisis actual no es reciente. Recuerden ustedes cuatro años atrás, cinco años atrás, cuatro gobiernos en cinco años, todos ellos de derecha. ¿Y qué resolvieron? Desde adelante, pase lo que pase, donde la derecha tiene ventajas reales ahora, que trata de aprovecharlas al máximo, tampoco va a poder encararla ni resolverla, porque es inviable con este modelo que se llama neoliberalismo, y con esta constitución hecha para legitimar ese neoliberalismo. Por eso tenemos que trabajar intensamente, como se ha dicho muy bien, hacia la base. Cuando surgió Patea Roja, éramos pocos. La conferencia que nos dio origen apenas congregó 26 o 27 personas, la inmensa mayoría jóvenes, con ganas de hacer las cosas, pero con la insuficiencia de experiencia. ¿Y qué nos salvó, camaradas? En ese momento crítico, difícil, donde también tuvimos errores importantes, sobre todo de izquierdismo y de sectarismo, lo que nos salvó es la consigna a las masas. Todo con ellas, nada sin las masas. Esa es la consigna que tenemos que recuperar ahora, entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Entendiendo que las condiciones de hoy no son las de entonces, que entonces teníamos una época de auge, de ascenso, que va a explicar más tarde por qué Izquierda Unida se convirtió en la gran fuerza política, por qué el movimiento de masas urbano y rural estuvo dirigido por la izquierda, por qué la juventud estuvo en la izquierda, por qué muchísimos intelectuales estuvieron en la izquierda, y eso lo perdimos por un error, que fue el derrumbe de Izquierda Unida, que fue nuestra responsabilidad. No nos derrotó la derecha, nos derrotamos solos por nuestra estupidez, por qué no entendimos el valor de la unidad, por qué no entendimos que el pueblo quiere unidad, mientras hacia arriba estamos en disputa por cargos, por posiciones o por ventajas transitorias. La unidad del pueblo es la clave del éxito. Y no habrá no habrá una nueva constitución imperiosa, menos una nueva república, sino unimos a la inmensa mayoría del pueblo peruano, no solamente a los obreros, a los confesinos, a esa gran inmensa masa de trabajadores informales, a la intelectualidad, a la mujer, a la juventud, a las poblaciones étnicas, incluso sectores progresistas que también existen en el liberalismo. Porque toda la derecha se va a coaligar para mantener esto que está establecido. Y requerimos una gran unidad y por eso hay que trabajar con fuerza, con entusiasmo, con dinamismo e insisto una vez más, prepararnos. No se puede conducir una gran batalla solamente con el corazón. Una gran batalla, aparte de pasión, requiere conocimiento, requiere ideas claras, requiere propuestas claras para convencer a la gente y para unirla en torno de esas banderas principistas y de esas banderas programáticas. Para eso tenemos que prepararnos y trabajar con fuerza. Seamos optimistas. Hay un dicho popular que dice Nunca es más oscura la madrugada, más oscura la noche que cuando va a amanecer. Es decir, muchas veces pareciera que las cosas se están hundiendo, pero detrás lo que están surgiendo son fuerzas de cambio, fuerzas de renovación, fuerzas que van a modificar esa situación aparentemente permanente. Así también es ahora. La gente, millones quieren que las cosas cambien. Lo que pasa es que no tienen claridad hacia dónde cambiar. No tienen liderazgo que los encauce, que los ordene. No tienen partidos que le den la consistencia y el rumbo apropiado. No está la falla en el pueblo. La falla está en la ausencia de conducción, en la ausencia suficiente y clara de programa. Y nosotros tenemos que jugar ese papel. Nos corresponde hacerlo. Y por eso tenemos que buscar la unidad en el partido. Por eso tenemos que vencer una vieja herencia que hasta ahora sobrevive y nos hace daño. Que se llame espontaneísmo y sentir detrás del movimiento, detrás del movimiento, detrás del movimiento. ¿Qué acumulamos? ¿Qué construimos? ¿Qué fuerza política formamos? ¿Qué liderazgo político cristalizamos? Nos adotamos en la lucha inmediata. Eso nos ha hecho un inmenso daño. Y esa manera de entender las cosas no es de Mariategui. Mariategui cuando viene de España, cuando retorna de España, viene con la idea de contribuir a la construcción del socialismo y todo lo que hace es en función de ese ideal socialista. Y nosotros muchas veces olvidamos el ideal socialista y nos quedamos en el momento, en la circunstancia. Vienen las elecciones de entrar a las elecciones, viene un paro detrás del paro y después ¿qué? Todas esas luchas son necesarias, son indispensables, pero son insuficientes para el proyecto transformador que nosotros representamos. allí también tenemos que prepararnos en nuestro marxismo porque Mariategui fue marxista e hizo lo que hizo y pensó lo que pensó porque era marxista consecuente. Por eso no olvide que con esto termino su mensaje central. Todo lo que dijo, todo lo que escribió, todo lo que enseñó, todo lo que hizo se concentra en una pequeña frase, en un pequeño párrafo que su artículo aniversario balance. Allí dice tres cosas que están interrelacionadas, que son inseparables. Primero, nuestro socialismo no será copia de otras experiencias. Debemos pensar en el Perú desde el Perú y para el Perú y esa responsabilidad es nuestra. Nadie podrá hacerla si no lo hacemos nosotros. Lo segundo que dijo, creación heroica. Tenemos que creer, tenemos que descubrir, tenemos que abrir nuestro propio camino. ¿Y por qué heroica? Porque todo cambio significa enorme coraje, enorme voluntad, enorme decisión de ruptura con hábitos, con tradiciones que arrastramos desde siglos. Aunque a ustedes no les parezca, en el partido sobreviven incluso expresiones de la mentalidad colonial y no nos damos cuenta. Existen. En la higiene está saturada. Miren este gobierno. Hay democracia allí. ¿Cómo se entiende al Estado como una institución para la rapiña? Eso no es de ahora. Es toda la república. Es decir, todo lo viejo de la república se reproduce hoy y se habla de que estamos en izquierda y estamos en el socialismo. nosotros tenemos que ser auténticos socialistas, innovadores. Y repito, todo cambio significa ruptura, desgarramiento. No es fácil cambiar. Y a veces nosotros mismos hemos acordado muchas cosas que no las hemos cumplido porque pesa la costumbre, pesa las tradiciones, pesa la determinación que estará en lo mismo. O cambiamos y nos adecuamos a los tiempos de hoy o no vamos a jugar ese papel que nos corresponde representar y estamos obligados a hacerlo, camaradas. Y tercero, ¿qué decía? Hacerlo en nuestra realidad como Perú, como región, como pueblo, como sector, analizar, investigar la realidad en la que estamos. Y decía también en nuestro propio lenguaje, a nuestra manera. No podemos imitar como escriben otros, como plantean otros fuera del país, sino como es nuestro pueblo, como es nuestra gente, como es su tradición. Y por eso la línea de masas es la arteria vital de nuestro trabajo. Por eso volver a las masas tiene que ser la gran tarea de todos. Aún de aquellos como en mi caso estamos por encima de los 80 años. no tenemos que hacer un esfuerzo dentro y fuera del partido. Consultar con la gente, escuchar a las masas, tomar en cuenta su opinión, motivar su crítica, que no nos asuste la crítica de la gente si no debemos buscarla. Porque el pueblo debe fiscalizarnos. Si nosotros queremos que el pueblo esté con nosotros y luche con nosotros y llame al partido, el partido debe amar al pueblo, confiar en el pueblo, sentir que su razón de ser es el pueblo. ¡Viva el partido común, este Perú Pate Roja! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Viva José Carlos Mariate! ¡Viva! ¡Viva José Carlos Mariate! 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 Poder Popular, crear, forjar, poder popular. ¡Vamos! ¡Somos Zamponas! Bueno, como ven, nos han dado la autorización a un número reducido para poder ingresar y dejar la ofrenda floral a la tumba de la Mauta José Carlos Mariátegui, al monumento de la tumba de la Mauta José Carlos Mariátegui. Es importante el mensaje de la dirección del partido, desde las palabras del secretario general Manuel Guerra y del presidente del partido Alberto Moreno Rojas. ¡Siempre Rojas! ¡Siempre Rojas! ¡Siempre Rojas Topات! ¡Patrias! ¡Patrias! ¡Rosa, roja! ¡Patrias! 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 ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de Perú, Patria Roja! ¡Viva! Por favor, por acá, por la foto oficial. ¡Que no se acercó a la mano, soy Carlos Mariano! ¡Sin calco, ni copia, creación heroica! 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 ¡Cefa, Cefa! ¡Viva el partido! ¡Viva el participio número de romper! ¡Viva el participio número de romper! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Patria, patria! ¡Rota, rota! ¡Patria, patria! ¡Rota! ¡Patria, roja! ¡Sin calco, ni copia, creación heroica! ¡Siempre, siempre serás! ¡Siempre, roja, creación! ¡Papria, patria, roja, roja! ¡Papria, patria, roja, roja! ¡Crear, formar, poder popular! ¡Crear, formar, poder popular! Bueno, les agradecemos a quienes están presentes en este momento. De esta manera estamos culminando esta transmisión.